Yo llegué a la universidad y tenía la tarea de convencer a la escuela de posgrado, a los directores y a los profesores, de que podíamos desarrollar nuestro propio método. Y entonces me junté con todos, tuve como 77 reuniones exactamente. Una por una. Y varias veces, cuando son las 3, 4 veces. Entonces, este pata no chambea, el cine acaba el pata, arrinconalo, no te vas a servir, te vas a decir que no. Siempre, yo he vivido eso en organizaciones. Y entonces yo dije, aguanta, aguanta, aguanta. Y dije, no, yo soy maestro. O sea, ahorita tengo un proyecto de consultoría que es de pedagogía, pero en el fondo soy maestro. Y mi deber como maestro, mi material más esencial como maestro, es la esperanza. Si yo no tengo esperanza en todas las personas con las que trabajo, 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 consejo, y me atrevo, me atrevo. Tiene que aprender, carajo. Entonces yo decidí en ese momento, cuando yo digo algo, tener un proyecto en todas las personas. Y dije, no me voy a meter en este proyecto, sino me juro a mí mismo, que voy a tener en todas las personas, todo momento. Y ahí dice, al cual todos los tenían arrinconados, ahí que no, no saben trabajar de equipo. A ese le dije, en reunión con todos los debilidades, ahora él es el hijo de la hermana. De cuadrado. Casi se va de espalda. Casi se va de espalda. Pero eso hizo que esa persona... Claro, en esa reunión le dije, de aquí no nos vamos hasta que todos le hayan dicho a él su verdad. Él está aquí y tiene que llegar al carro. Que él llegue al carro. Paso número uno. Ahorita, todo solo, no nos muero.